¡Pero bueno! ¿Tú qué crees que estás haciendo? ¡Ella es la esposa del jefe insolente! ¡Pero qué te pasa! ¿Por qué tratas así al joven? ¡Él no ha hecho nada! Simplemente me está brindando su apoyo con unos problemas del software que tengo en la laptop. Disculpe señora, pero son órdenes directas de su esposo. Y tú no deberías estar aquí molestando a la esposa de nuestro jefe. A ver, a ver, a ver. ¿Pero a ti quién te dijo que él me está molestando? ¡Él simplemente me está brindando su apoyo! ¡No sé qué te pasa el día de hoy! Disculpe, pero él tiene que avisarme a mí antes de hacer cualquier cosa. Por eso soy la mano derecha del jefe. ¿Tú me estás diciendo a mí que él tiene que pedirte permiso a ti para brindarme su ayuda? ¡Estás muy equivocado! Listo, ya está. ¿Estás seguro que está bien? Mira que de aquí no se puede eliminar ningún archivo. Son muy importantes. Pero no ingresa. Bueno, ahorita solamente está reiniciándose todo el sistema operativo. Nada más tardaron unos pequeños minutos y ve que era que queda como nuevo. Pero tú, ¿qué vas a estar sabiendo de computadoras o tecnología? Ya ingresó. Tenías razón. Muchísimas gracias. Eres muy bueno en lo que haces, jovencito. Y bueno, yo me retiro. Que tengan muy bonito día. Cuídense mucho. Con permiso. Y tú, escúchame. Espero que sea la última vez que haces algo sin mi autorización. ¿Escuchaste? Mejor ponte a trabajar o a limpiar. Para eso se te paga. Vamos. Esta computadora que no responde. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Te llamaba para comentarte que ya arreglé el inconveniente con la laptop. ¿En serio? Sí, mi amor. Excelente. ¿Y quién te la arregló? De hecho, me ayudó un trabajador tuyo. Ah, ok, ok. Te comento que es buenísimo con eso de las computadoras. Yo creo que podría ayudarte con tu computadora. Entonces, en este momento salgo a ver quién es, porque necesito que también revisen la mía. Ajá. Ok, mi amor. Te llamo para comer juntos. De acuerdo. Te quiero mucho. Bye. Chao. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, jefe. Una consulta. ¿Quién fue la persona que arregló la computadora de mi esposa? Bueno, esa persona soy yo. Yo fui quien reparó la computadora de su esposa. ¿Usted? Claro. Guau. No sabía que tenías esas habilidades. Bueno, usted sabe que uno tiene que aprender de todo. Eh, bueno, podrías pasar más tarde a la oficina. Mi computadora está muy lente y hay algunos archivos que no me están respondiendo. No se preocupe, jefe. Cuente con eso. Muchas gracias. Con permiso. Hasta luego. Vaya. No sabía que usted también sabía mucho de computación. Mira. Nadie pidió tu opinión. Y escúchame bien. Espero que nadie se entere de esto. Recuerda que estás en esta empresa es gracias a mí. Y toma, ponte a trabajar. Eh, tú. Muévete rápido a reparar la computadora. Vamos, muévete. Espera. Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos, rápido. Espérese. Ya. Esto solamente... Creo que necesita un par de cosillas. Vamos, apúrate. Espera. Ya voy, ya voy. Listo, listo, ya está. ¿Ya está listo? Sí, solamente... Bueno, bueno, espérete. Sigue limpiando. Está bien, está bien. ¿Cómo va? Por favor, dime que funciona. Claro que sí, don Osvaldo. Mire, quedó como nueva. Venga y compruébelo usted mismo. A ver, vamos a ver. Ya se abren los archivos. Excelente. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, señor Osvaldo, usted sabe. Son unos pequeños cursos que hice por internet. Nada complicado. Excelente trabajo. Perdón. Aló, mi amor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hizo un excelente trabajo. Sí, de hecho, estoy aquí con el chico que la arregló. Ajá. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, aquí te esperamos. Listo. Chao, chao. Claro, sí, sí, sí. Son cosas que igual... Adelante. Buenas tardes, muchachos. Mi amor, buenas tardes. Buenas tardes, mi chiquita. A ti te estaba buscando, muchachos. Quería verte porque quería darte esto y el agradecimiento a lo que hiciste por mí. De verdad que te lo agradezco mucho. Tienes un gran talento. Muchísimas gracias, señora. Pero, ¿por qué le das el dinero a él si el que arregló mi computadora es... es David? ¿David? No, mi amor, estás equivocado. A mí, quien me ayudó a reparar mi laptop fue aquí el muchacho presente. David, en ningún momento lo hiciste. Pero, ¿y yo aquí en la oficina al que vi sentado frente a la computadora es a... a David? Disculpa, ¿cuál es tu nombre, muchacho? Mi nombre es Gonzalo. Mucho gusto. Gonzalo, ¿podrías, por favor, explicarnos a mi esposo y a mí por qué dijiste o por qué dijeron que fue David quien arregló mi laptop cuando en realidad lo hiciste tú? Porque yo lo vi, mi amor. Yo estaba con él cuando lo hizo. Eh, bueno, si ustedes me lo permiten, yo puedo explicarle. Eh, lo que pasó fue que... Bueno, no, no, no se preocupe. Yo me encargo de explicarlo todo. Lo que pasa es que David me estaba enseñando cómo reparar computadoras. Y bueno, como él tiene más confianza con usted y en su mano derecha, le pedí que fuera él que dijera quien reparó la computadora de su esposa. Bueno, sí, eso fue lo que pasó. Bueno, ya, no importa, no importa. Lo bueno aquí es que tenemos a dos grandes trabajadores. Y aprovechando su talento, podrían pasar a la casa a revisar las computadoras de la casa que de verdad necesitan una revisión urgente. No se preocupe, gente, cuente con eso. Mañana estaremos ahí. Perfecto. Muchas gracias y con permiso. Vámonos a comer. Cuídense mucho, muchachos. Que tengan una linda tarde. Igualmente, buenas tardes. Cuídense. Quítame eso. Y ponte a trabajar. A ver, ¿y qué miras? Sigue trabajando. ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué bonita mañana. Vamos a ver si es que alguien me ha escrito en la noche. ¿Un audio? Vamos a ver qué dice. Ey, Gonzalo. El jefe me pidió que te avisara que estás despedido. Y no hace falta que vengas a la oficina. Él está muy ocupado y me pidió de favor que te avisara. Así que, que tengas excelente día. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Si yo siempre me esfuerzo por ser mejor. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, jefe. Ya estamos en su restaurante favorito. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Don Osvaldo es usted? Gonzalo, eres tú. ¿Pero qué está haciendo usted acá? Yo vengo aquí a comer siempre. Es mi restaurante favorito. ¿Y tú qué haces aquí? Pero, bueno, jefe. ¿Por qué mejor no pasamos, pedimos algo para comer y tomar? Mire que se nos hace muy tarde. A ver, espera, David. Pero la verdad es que quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle a Gonzalo. ¿Por qué renunció a la empresa? Don Osvaldo, yo no renuncié a la empresa. Yo necesitaba pagar unas deudas. Tenía que pagar mis estudios. Y, bueno, solamente un día recibí un audio de David que me decía que usted me estaba despidiendo. ¿Qué? A ver, David. ¿En qué momento yo te dije que le mandarás un audio a Gonzalo despidiéndolo? Bueno, patrón, yo se lo puedo explicar. ¡Explicarme nada! No hay nada que explicar. ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de tus cuentos. Pero, por favor. No, es que no puedo creer que hayas hecho esto. Y, además, que yo todavía te subo el sueldo. No, 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 David. ¿Sabes qué? Ya no quiero que continúes trabajando con nosotros. Pero... Retírate. Pero, por favor, retírate. ¡Retírate! ¡Fuera de aquí! ¿Qué le pasa? Mira, Gonzalo, primero yo te quiero pedir una gran disculpa por lo que pasó. Y, también te quiero pedir que, si tú estás de acuerdo, regreses a la empresa a trabajar con nosotros. De verdad, nosotros queremos gente como tú. ¿Habla en serio, don Asfalto? Por favor, claro que sí. Muchas, muchas, muchas gracias. No sabe cuánta falta me hacía este empleo. Tengo todavía muchas deudas y tengo todavía que pagar mi carrera en la universidad. Lo sé, lo sé, lo sé. Así que, te espero hoy en la tarde en la empresa. Y, por favor, quítate este mandigo. ¡Buenas! ¡Gracias! ¡En verdad, muchas gracias! Gracias, gracias, Dios. ¡Gracias por esta oportunidad!